Música ¿Se quedó aquí? No, no, eso no es mío. Eso es de la zona. Porque había una gente viviendo ahí que le hacíamos la vida imposible. Llega donde vivía, salió de ese esfuerzo, y le recorrió a una persona, y no se cree que eres el juez, y le recorrió por lo que yo le hice un favor a una amiga mía. Se quedó en un apartamento, como tú, aquella vez, que es una amistad, y estaba inmengado conmigo, pensaba que yo tenía dinero, y yo pago la mesa porque yo estaba en la casa. Salimos porque en mi casa no me llamó a veces, ¿qué te pasa? Nada. Me llamó a ser hermosa y me decía, la sexta de él, pero para allá por la casa no tienes que costarle, para que te haga nada. Así que le daba en la casa. Mira a mí. Y ya está. Estoy viendo que no estoy venido. 60. 30. 20. 20. ¿Ya? Ya, 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 ya. y y y y y y y Suelta, este baño va a estar aquí. ¿Ustedes? Ya viene con su bien, se va a ir a la venta. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Destino ahí. Sí. Sí. Yo en estos días, si no te lo van a manejar, porque tengo una sustar alta. No. 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 Ya. decided. Bien. Re Teklos. Para el baño alans. Vamos a intentar hacer話. Quínhamos. Pues vamos a intentar comiense sitting, ミal me место. ¿Cuál es la función que hay en la zona? No las tomamos. Ahora piensa que se mueve. Ahora, en el caso de la zona, dicen que para ver si... ...si se ha caído en la zona de 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 la zona. Pero no tengo operado. A mi las tengo que sentirme en la zona de 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 la zona. A mi las tengo a todos los sentimientos, porque porque me gustaría superarse. Y a mi el año pasado, el año pasado, me tenía un edificio de la zona de la zona. Me dijo que yo las tenía bien chiquitas, pero me sentía la diabetes. Pero a mi me hace falta la... ...la zona de la 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 zona. Pero, por lo tanto, yo me decía que no hay nada más. No, ya no hay nada más. No, ya no hay nada más. Sí. Sí. Ya no se quedóikería. No se quedó allá. No se quedó yo. Ya está el producto. O sea, ya o sea. Aún no se queda el producto. No fijó. Ah... ... La Paz ¿Quién es que está grabando? ¿Quién es que está grabando por el centro de la ciudad? ¿Quién es que está grabando? ¿Quién es que está grabando? ¿Quién es que está grabando? Gracias.